Y bueno, te voy a enseñar rápidamente cómo utilizar el filtro de Instagram para que elijas el maquillaje en barra de los nuevos, que son mate, correctamente. Ok, lo que vas a hacer es ir al link que te mandé, donde te va a direccionar al Instagram de Oriflame y vas a seleccionar estas tres estrellitas. De aquí eliges el primero, que es el filtro de Wamba CMX, le vas a poner en el botón de probar, se va a abrir tu cámara y en la parte de arriba te van a salir los tonos para que tú los vayas deslizando y vayas probando. Si te fijas, ese primerito que usé es sumamente claro, te vas a ver como un poquito raro, como que parece que eres una muñeca, pero está interesante probar el filtro. Te sugiero que revises esta diferencia que hay aquí, la diferencia con el cuello para que tú vayas viendo tu tonalidad más adecuada. Yo aquí voy a ir pasándolos rápido. Este fue el que yo compré, ese es el que yo tengo, terminación 73 o 33 me parece. Lo que hice fue eso, checar en diferentes tomas de luz, que no hubiera una diferencia en el cuello. No te fijas tanto en los ojos porque nos vemos como raros, como que parece que traes una máscara, pero fíjate en esto, para que tú elijas el tono correcto. Este se ve con un poquito de diferencia, estaba entre esos dos, la verdad es que compré el otro y me encantó. Y si te fijas, pues este sí se ve muy oscuro con cierta luz, pero si yo me muevo y me pongo más donde hay una luz enfrente de mí, no se ve tan oscuro. Entonces te sugiero que tú busques el tono donde no tienes tanta luz de frente para que elijas el tono más correcto. Me voy a regresar al tono que yo compré. Y bueno, este, diviértete mientras lo haces, compártelo con otras personas para que tú elijas el tono correcto. Y aparte que veas que lo puedes utilizar como un corrector, puedes comprar dos tonos más oscuro para definir, para oscurecer y sombrear ciertas zonas que necesitas retroceder. Y puedes comprar dos tonos más claro para que puedas iluminar el contorno de los ojos o alguna área que quieras darle más vista, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Por aquí ando por si tienes alguna duda.